Una intervención en Palacio de Gobierno como parte de una investigación preliminar debido a una presunta irregularidad en una serie de reuniones que el mandatario ha tenido con funcionarios y con proveedores del Estado. Nuestro compañero Álvaro Pérez se encuentra en el lugar para darnos más detalles. Álvaro. Muy buenas tardes Pamela. Personal de Fiscalía y la Policía Anticorrupción llegaron a la sede de Palacio, donde nos encontramos en este momento, y también a la sede de Petro Perú con el fin de iniciar las investigaciones preliminares contra el gerente de la empresa Hugo Chávez. Esto a raíz de licitaciones irregulares que habría obtenido Samir Abudaya, comercializador de biodiesel y proveedor de Petro Perú por 74 millones de dólares. Estas acciones se llevaron a cabo luego de conocerse que Samir Abudaya visitó al presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, el último 18 de octubre, para días después obtener la millonaria licitación Pamela. De acuerdo a los registros del portal de transparencia difundidos por Panorama, el día de ayer también estuvo el gerente de Petro Perú, Hugo Chávez, la empresaria, Karelin López, y Gregorio Sáenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores. De igual manera, Pamela, se conoció que si bien el personal del Ministerio Público no precisó que se realizaría un añadimiento, sí hará una intervención donde, además, va a pedir expedientes originales a Petro Perú y también precisó que va a investigar todo lo que tenga que ver con esta licitación. Esta es la información que tenemos, Pamela. Nosotros vamos a permanecer acá a la espera de mayores novedades. Es importante señalar que las diligencias todavía se siguen haciendo adentro de Palacio, Pamela. Así es, y se hacen en paralelo con otra diligencia que se realiza en Petro Perú. Tú bien ya lo has mencionado, hasta allí también ha llegado representante del Ministerio Público. Y es que eso es lo que se está investigando, Álvaro, ¿no? Porque el contrato se dio, el contrato se firmó y por coincidencia hubo esta reunión en Palacio el mismo día y casi a la misma hora con todos los personajes involucrados. Ahora, el señor Chávez ha asegurado que en su reunión con el presidente no estuvo ningún representante de ninguna empresa, que él no estuvo con la señora Carelim López, que Palacio de Gobierno es bastante grande, que si ha estado seguramente ha sido en otro ambiente, pero que nunca se coordinó y que más bien en este proceso se convocaron a otros postores y que finalmente, pues, luego de hacer todo el proceso, resulta ganador esta empresa que, por cierto, ya tiene también otros contratos, ¿no? Ya viene trabajando con el Estado desde hace buen tiempo, así que hay que estar pendientes, ¿no? Hasta el momento el único movimiento que se ve es este, ¿no, Álvaro? Están los periodistas a la expectativa de que pueda salir en cualquier momento el representante o la representante del Ministerio Público a dar algún tipo de declaración. Así es, Pamela, los colegas, estamos acá a la espera de que salga algún representante para que pueda declarar y así aclarar estas dudas. Nosotros vamos a permanecer acá a la espera de mayores novedades. Muy bien, Álvaro, gracias nuevamente. Hay que señalar que también hay imágenes de la señora Carelim López ingresando a Petro Perú por esos mismos días, ¿ah? Así que muy bien hace el Ministerio Público en empezar esta investigación y esperemos que el presidente también pueda colaborar, ¿no? Para que él pueda decir en qué circunstancias y de qué se conversó en esas reuniones. Si fueron todos juntos o si fueron por separado, eso lo tendrá que aclarar. Gracias nuevamente por la información y a las 2.30 seguimos con más a esta hora de la tarde aquí en 24 horas mediodía. Vamos a continuar con más información.